Viernes 10 de mayo, Santiago Chazumba, Oaxaca, sentirá el poderío musical A partir de las 9 de la noche en el lugar de los grandes eventos Llega a sus number one Los Rayos de Oaxaca El que no me deja vivir La Dinastía Martínez, Los Rararayos de Oaxaca Besa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Los Rayos de Oaxaca Carmelo Montaño, la voz doble de Joan Sebastián Y su espectáculo de caballos bailarines Además Grupo DRG Preventa 100 pesos, en taquilla un poco más Venta de boletos en materiales Casablanca Papelería y carnicería Santiago Y en la unidad de sonido Viernes 10 de mayo Nos vemos en Santiago Chazumba, Oaxaca ¡No te lo puedes perder!